El Comité Segurista de Antioquia venimos retomando lo que fue anteriormente la familia ganadera, no el negocio del ganado, estamos volviendo a unirnos con el ámbito de unir la familia, los amigos, de hacer un día de tertulia, una tarde de amigos, para que el mundo ganadero sea eso, en este mundo que se globalizó y nosotros tenemos que volvernos fuertes, unidos, no desunidos, entonces el Comité Segurista de Antioquia empezamos por esa nueva parte, la nueva familia del ganado, del ganadero colombiano. Antioquia queremos dar ese paso adelante haciendo días de campo, uniendo amigos, no solo de Antioquia, sino de todo el país. Queremos que en estos días de campo todos compartamos y nos mostremos nuestra genética, nuestro trabajo, porque todo esto es un esfuerzo, un esfuerzo difícil con el clima de hoy en día que está tan difícil, las situaciones fiscales, la situación del país que ha cambiado tanto, pero tenemos que unirnos y sacar esta linda raza y esta linda familia que todos conformamos y queremos unir y que todos aporten y todos son bienvenidos al Comité Segurista de Antioquia. En este momento nosotros, la nueva Junta de Comité Segurista de Antioquia, estamos promoviendo otra vez la unión de los ganaderos de la región para darle un nuevo impulso a las ganaderías y a todo el gremio ganadero que tenemos en Antioquia para así impulsar y fomentar el movimiento ganadero. Y se nota la acogida que ha tenido esta reunión de parte de los ganaderos porque definitivamente estos son unos foros muy importantes donde vamos a tener al gremio junto a compartir las necesidades y compartir también todas las fronteras que tiene el gremio ganadero aquí en Antioquia. A ver, lo que hay en el Comité son muchas ganas de trabajar, de volverle a dar el fomento a la raza en Antioquia que se había perdido, volver a hacer eventos como este de formación, de fomento, de abrirnos más al público y de tratar de formar más el ganadero comercial, de que se dé cuenta que estamos trabajando para el beneficio de él y para el beneficio del ato nacional. Estamos en una labor de formación donde estamos viendo conferencias muy interesantes sobre cuáles son las cualidades que debe tener un animal, fenotípicas, sobre la clasificación lineal, sobre parámetros reproductivos, sobre nuevos parámetros y nuevas leyes de la asociación para juzgar los animales que estamos produciendo en el momento. ¿Qué hay en el país? Lo que pensamos muchos ganaderos aquí en Colombia, que tenemos el mejor ato ganadero a nivel de Brahman en el mundo, que tenemos unos toros y unas hembras sobresalientes, que están produciendo animales de mucha calidad, de los cuales se está exportando semen y se está exportando embriones hacia otros países, que nos están mirando con mejores ojos, que estamos en la mira de la ganadería Brahman en el mundo. El consejo para los ganaderos, sobre todo para los comerciales, es que utilicen las herramientas que nosotros los criadores de Brahman Puro estamos produciendo para el beneficio de todos.